¿Qué es la comunidad de Elvesia? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos, sí, perdón, decime, decime. No, 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 está bien, te escuchaba la introducción, ¿no? Creo que la palabra es justa, es conmoción lo que se vive en la localidad de Elvesia, obviamente estamos muy cerquita de la capital, estamos a 95 kilómetros, pero bueno, estos hechos son un hecho aberrante, bueno, que ha paralizado de alguna manera, ha noqueado a la sociedad elvesiana, esto que ocurrió el domingo, bueno, al amanecer del día, domingo, prácticamente, ¿no? Prácticamente con las primeras luces del día el domingo, donde ha sido víctima una joven de 18 años, obviamente no hay demasiados datos al respecto. Hemos estado comunicándonos con varios medios de comunicación de la provincia y del país, donde, bueno, me preguntan que se investiga una camioneta blanca con tres personas. La verdad es que no conocemos esa información, nosotros no manejamos esa información, tal es así que el día lunes, a primera hora, estuvimos reunidos con la plana mayor de la Unidad Regional Sétima de Policía aquí, para conocer los primeros datos de la información, que fue derivada, obviamente, de violencia de género, y que lleva a la causa, obviamente, celeste de Minenti, y que es la fiscal en turno, obviamente, que lleva adelante la causa desde la ciudad de Santa Fe. De todas maneras, si el hecho está consumado, la adolescente tiene 18 años, está cursando el cuarto año de la escuela en San María, número 33, o eso, escuela secundaria orientada, y sigue internada todavía, y no ha podido declarar en esta causa. A ver, con la información que ustedes tienen, ¿qué se puede decir de la cronología de los hechos? ¿Cómo se empieza a enterar el Bessia de este episodio? ¿Cómo es encontrada esta persona? ¿Cómo la atienden en el nosocomio de salud? ¿Cuál es la cronología que se sabe hasta el momento? Esto ocurre, obviamente, en últimas horas de, bueno, cuando ha de amanecer, del día domingo, ¿no? Ella puede llamar a su hermano, quien la rescate, y la lleva directamente al centro asistencial más cercano, que es el hospital de autogestión de aquí en la República de la Bessia, y se lleva, obviamente, se la toma a la chica, que está bastante golpeada, dañada, por cierto, y obviamente se trata de un abuso. A partir de allí, obviamente, comienza la investigación. Hay una denuncia en la Comisaría Primera, la Comisaría Primera pasa de esa denuncia, obviamente, a violencia de género, y ahí empieza a actuar la fiscal, obviamente, en turno, Celeste Mininti, que lleva a la causa del amaneo. Hoy hablando con, justamente, Policía de Violencia de Género, ellos no han brindado ningún tipo de información al respecto. Es un, digamos, podemos decir que es un hermetismo total en cuanto a este caso, que no se ha dejado esperar porque familiares y amigos ya han programado una marcha silenciosa para el día domingo en la plaza local a partir de las 19 horas, que es la plaza San Martín. Lo único que podemos anexar a este hecho, bueno, es que la chica es encontrada en una casa que está en construcción desde hace muchísimos años, una casa abandonada aquí en Fray Antonio Rossi y Humberto Primo, y de allí a través de lo que no se sabe si sea cierta o al menos nosotros no tenemos esa información, si de hecho fue consumado allí o fue consumado y fue largada así la chica, ¿no? O sea que no se conoce concretamente la información de si la chica fue secuestrada en la calle, dónde se encontraba al momento donde eso ocurrió. ¿Esa información no la tienen? Nosotros no la tenemos, nosotros no la manejamos y obviamente, al menos hablando justamente con violencia extrema y con la policía, al menos no han proporcionado esta información. No sé de dónde salió toda esta información que hoy está publicada en algunos portales, que se percibe o se busca tal marca de vehículo, obviamente se sospecha que es más de una persona, obviamente, que tampoco son de aquí de la zona, es casi un hecho. Que no son de la zona porque aquí conocemos todos y también, bueno, se espera obviamente por la declaración de esta señorita de 18 años víctima de esta violencia de género, ¿no? ¿Cuál es su estado de salud actualmente? Bueno, la chica se está en proceso de recuperación, lo único que no ha declarado todavía. Obviamente hay un hermetismo por parte de las autoridades, tanto de salud como policiales y como también familiares, que no han accedido a hablar en ningún momento, ni con nosotros, ni con la prensa que, obviamente, si ustedes me llaman a mí, no se imaginan la cantidad de prensa que han llamado a los familiares para conocer, por lo menos, las primeras palabras de este hecho, ¿no? Oscar, te consulta a mi compañero Héctor Galeano. Sí, ¿cómo tengo, Oscar? Muy buenas tardes. Más o menos ahí, Juan, que te hizo las preguntas de rigor respecto al ABC, ¿no?, de lo que estamos charlando. Yo tengo un par de preguntas más accesorias. La primera es, ¿el lugar donde la chica se encontraba, en esta casa desocupada, es un lugar que está dentro del ejido urbano o que está afuera del ejido urbano? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿dónde crees que nace, ya que hay tanto hermetismo, como lo señalás y lo señalás tan responsablemente, que hay hermetismo a las familias, a las autoridades judiciales, policiales, ¿dónde crees que surge, entonces, la versión de este ataque grupal hacia la pobre? Bueno, primero me diría que quiero decir que el lugar indicado, fotografiado, está ubicado a 120 metros de la Comisaría Primera y la Unidad Terrenal Séptima de la Aire. Está a dos cuadras del edificio de la Comuna de Luisa. Está en pleno centro de la localidad de Luisa, a media cuadra de una disco, prácticamente así. Prácticamente es el centro de la localidad. Y eso, respondiendo a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, se supone que son más de una persona, obviamente, por los daños que ha sufrido esta chica, quien la vio, ¿no? Obviamente, a partir de así, nacen las cojeturas que pueden ser más de una persona, ¿no? ¿Y esto había ocurrido en esta dimensión de tanta violencia? ¿Había algún antecedente cercano o más o menos cercano en el mes o alrededores? ¿Un hecho de estas características? No, de estas características sí, no. La verdad que no, es decir, que hoy está convulsionado el pueblo, pero a su vez, como te digo, está bastante planchado, está noqueado como en términos bocísticos. La verdad que la sociedad está convocionada por este hecho. Han ocurrido una serie de hechos en la localidad, pero no de tal dimensión, ¿no? Conociendo que aquí es un pueblo, todavía es pueblo, no es. Es la cabecera de Barra Mentalis, la localidad más grande dentro del departamento de Grae, tiene aproximadamente 13.000 habitantes, la chica pertenece a uno de los barrios más populosos de la localidad, pero todavía los chicos andan libres, sí, libremente, como debería ser, ¿no? En nuestra sociedad, lo que todavía no se vilumbra, o por lo menos dentro de la investigación, hace instante nomás dialogábamos con gente relacionada a la investigación, que no nos ha proporcionado nada de información, y no están autorizadas a dar información si la fiscal en turno no lo cree conveniente. Claro, está bien, está bien. Y la última del par, la última. En Santa Fe, cada vez que ocurre un hecho grave, que lamentablemente son cada vez más seguidos de las características que te imagines, lo primero que nos preguntamos es en qué lugar fue y si ahí hay cámaras de seguridad. Porque ahí está la cámara de seguridad privada, pero también hay un mecanismo de cámaras de seguridad pública que tiene una sala de monitoreo en el municipio de Santa Fe, por ejemplo. ¿Esto existe en el Bencia? ¿Hay cámaras de seguridad monitoreadas por el municipio, por la policía, o esto no funciona? Bueno, hay algunas cámaras, pero creo que ahí en ese lugar no hay cámaras. Prácticamente estamos a 20 metros del río, para darte una idea, sobre la costa. En ese sector no hay cámara. Realmente hay algunas cámaras de seguridad, pero también hay cámaras particulares en la vienda. Obviamente esto es por seguridad. Hoy, obviamente, el contribuyente y común de la gente opta por poner como medio de seguridad a una cámara, que es simplemente ver quién entra o quién sale, nada más, porque de seguridad no tiene nada. Hoy los individuos, ustedes lo ven mejor que yo, les importa nada a las cámaras. Pero sí sirven para esclarecer los hechos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que está en investigación. Primero, tratando de buscar algún testigo que pueda proporcionar datos al respecto. Y hoy son cámaras de seguridad adyacentes allí al lugar, ¿no? En el cual, por lo menos, fue dejada esta chica o abandonada. Oscar, dijiste hoy al principio, esa casa que hacías mención está a 100 metros, 120 metros de la comisaría. Sí, sí, está en Frey Rossi. Mirá, la Unión Regional Séptima es prácticamente una manzana, para darte una idea, ¿no? Más o menos 100 por 60 aproximadamente. La comisaría está ubicada en Presidente Raúl Alfoncín, Gobernador Iturraspe y Frey Rossi, para que te dé una idea, ¿no? Presidente Raúl Alfoncín, si vos haces un mapa ahí de sur a norte, Gobernador Iturraspe de este a oeste y Frey Rossi la misma, son paralelas. El hecho fue consumado en Frey Rossi y Humberto Primo. Para que te dé, Humberto Primo es paralela a Presidente Raúl Alfoncín. Una cuadra. Una cuadra. Sí. Una cuadra de la Unidad Regional Séptima y ahí está la comisaría primero, ¿no? Claro. Dentro de las cinco comisaría primero del Parlamento. Tremendo este dato. Otro dato que te consulto. También cerca de un boliche. ¿Esa noche estaba abierto el boliche? ¿Funcionaba? ¿Se sabe si ella fue a ese lugar? Eso no te lo puedo confirmar. La verdad que no me contas, no te lo puedo confirmar. Sí, sé que abrieron los boliches. Esa noche estaba abierto ese boliche, pero no te puedo confirmar realmente. Sí, ya fue. Claro, sí, ya fue. Y además, sabiendo que ahora también hay horario, ¿no? En el cual funciona y hasta las tres de la mañana. ¿Y a qué hora ya se llamaba a su hermano? De hecho, se supone que fue un poco después de las tres de la mañana, entre las cuatro y cinco de la mañana. No te podría confirmar todo lo que me estás preguntando, pero no te contas. Está claro, está claro. Oscar, vamos a seguir en contacto. Esperemos que avance la investigación, que se recupere esta chica y que pueda declarar, además. Sí, realmente, ojalá que pueda declarar y fuera, obviamente, que encontremos, que se encuentre a los culpables, no digo encontremos, que se encuentre a los culpables y pueda ser juzgado. Pero también hay que pensar en ella, ¿no? En el daño psicológico tremendo, en todos esos sueños que tiene una adolescente a los 18 años, que se ven cortados por estos hechos, ¿no? Es muy doloroso, la verdad que es muy doloroso y realmente toca lo más íntimo de un ser humano. Una locura. Gracias, Oscar, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo.